Ok, que tal amigos, jueves 13 de abril, siendo exactamente las 10 de la mañana con 8 minutos, estamos aquí con mi amigo Bad Boy, un histórico de la lucha libre, quien me prometió que yo le iba a hacer una entrevista a él, ¿cómo estás Bad Boy? Pues muy bien, aquí agradeciéndole a todo el público, a todos los que escuchan, que nos escuchan por www.redalobos.com, en el programa de Terribles Otradas con las leyendas vivientes de la lucha libre, amigo Bad Boy, estoy aquí para responder tus preguntas. Fíjate Bad Boy, contigo tú me vas a hacer una dinámica desde hace mucho tiempo, te voy a hacer unos comentarios, unas frases, y tú me las vas a definir con una sola cosa, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Bad Boy cuando te digo lucha libre? Es pasión. Ok, ¿cuándo te digo leyenda? Pues, lachado, salto. ¿Históricos? Todos los antiguos, los anteriores. ¿Campeón? Campeón, 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 solitario. ¿El mejor rudo? Pero guayo. ¿Contrincante difícil? Todos. ¿Nuevas estrellas? No las conozco. ¿Has pensado en el retiro de Bad Boy? Ya estoy retirado. ¿Qué se viene para Bad Boy después del retiro? Muchas cosas más, como la locución. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Me pueden encontrar en el Facebook como Aquiles Baeza, o buscarme por YouTube como Bad Boy. ¿Una batalla que tanto recuerdes, Bad Boy? Que la vivieras como si fuera ayer. Contra el hijo del santo. ¿En dónde? En Veracruz, Veracruz. En el puerto. ¿Quién salió victorioso en esa contienda? El santo. Bien. ¿Te quedaste con ganas de luchar con alguien, Bad Boy? No. Anteriormente con mi época no. Pero sí me... Estoy con ganas de luchar con algunos de los actuales. Si pudieses regresar el tiempo, ¿a quién te gustaría ver de las estrellas de hoy en día con ustedes los legendarios para que demostraran en verdad el potencial que tenía en la lucha libre de antes con la lucha libre de ahora? Pues hay muchos. Está Rush, está... Está quién más? Saico, está Pagano, el Mesías, Cibernético, muchos de ellos. Hay muchos. Es evidente que la lucha libre ha tenido altas y bajas, como todo. Sí. Hay comentarios buenos, hay comentarios malos. Hay gente que le gustaba más la lucha libre de antes y gente que le gusta más la lucha libre de ahora. ¿A qué le atribuyes que la lucha libre de ahora tiene más difusión que la anterior? Pues a las redes sociales y a la tecnología. Anteriormente en alguna ocasión estaba avanzada por televisarse las funciones de lucha libre y se hizo una junta en el Sindicato Nacional de Luchadores y réferes similares y conexos de la República Mexicana. Y ahí habló el señor Mil Máscaras y habló el señor Ray Mendoza diciendo que si ellos permitían que la televisión entrara a las casas de los aficionados de la lucha libre en México se iba a acabar. Pero nunca nos imaginábamos que se iba a acabar por otras circunstancias porque la lucha libre se está acabando pero porque la lucha libre les han dado otra diferente forma de hacerse ante el público. El público ya es menos exigente, el público ya no es exigente como antes. ¿Por qué Bad Boy? ¿Por qué el nombre de Bad Boy? Bueno, ese nombre fue un nombre que se hizo un concurso, un casting para ver quién se quedaba con ese nombre. Ese nombre es del señor Ricardo Morales cuando era director de la revista Box y Lucha. Entre esos elementos participé yo, participó Américo Roca, participó Chamaco, muchos elementos que estaban para disponerse, dispuestos para quedarse con el nombre pero afortunadamente me quedé yo. Bien, bien, bien. Ahora vamos con un poco de preguntas más intensas. A ver. ¿Te llegaron a ofrecer alguna vez, Bad Boy, que perdieras una lucha? No. ¿Sin que me des nombre, sin que des lugar? No. ¿Nunca? Nunca. Tu carrera siempre fue pura y casta, fue limpia. Sí, sí, sí. ¿Nunca te quisieron meter el pie algunos contrincantes, algunos empresarios? Sí, eso se da en todos los ámbitos, o sea, no nomás en este. Yo tuve muchas experiencias buenas y malas y efectivamente, como dices, sin decir nombres, sí se da, sí se da hasta la fecha. Es correcto. ¿Qué le dirías a los luchadores hoy en día, Bad Boy? Pues que los felicito por tener ese valor de subirse un ring a hacer pendejadas. Muy bien. Pues estamos aquí con Bad Boy, esta es la primera parte, regresamos en unos minutos. Aquí estamos. Saluda a todos los admiradores, Bad Boy. Claro que sí. Un saludo muy especial para todos los compañeros y amigos. Esta última pregunta es para todos los luchadores de Facebook. Nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!